El candidato del PP a la Alcaldía de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado en los acuerdos a los que ha llegado con Vox para alcanzar un pacto de gobierno en la ciudad de la Cerámica de cara a la próxima legislatura. Ha sido una negociación ardua para alcanzar un pacto de gobierno con el partido Vox que incluya toda la próxima legislatura. Aquí hay una premisa que es un objetivo muy importante, que es hacer de Talavera una ciudad de primera. En el acuerdo alcanzado con los ediles de Vox se han fijado seis áreas de gobierno municipal que contendrán un total de 12 concejalías. Las bases del nuevo gobierno están ya asentadas y en estos primeros días ya empezaremos a adaptar a las características de las personas que asumirán su responsabilidad como concejales del equipo de gobierno. Además de la primera tenencia de Alcaldía, que será para Vox, el partido que lidera Moreno en Talavera contará con cuatro concejalías, medio ambiente, parques y jardines y hábitat urbano, asuntos sociales, discapacidad, familia e infancia, agricultura, ganadería y medio rural, Talavera ferial e identidad comarcal y por último cultura y patrimonio histórico artístico. El Partido Socialista Castellano Manchego, a través de su portavoz Ana Isabela Bengozar, ha denunciado hoy que el PP de Paco Núñez esté optando por los extremos a la hora de llegar a acuerdos para gobernar los ayuntamientos. Si bien ha apuntado que aún tienen 24 horas para dar marcha atrás. Estamos a 24 horas de que se puedan constituir nuestros ayuntamientos y por tanto pido al Partido Popular que tiene 24 horas para poder cumplir con la palabra dada, aquella de dejar gobernar a la lista más votada. En palabras de Abengozar, el PP solo piensa en una cosa. Lo único que sabemos del Partido Popular de Castilla-La Mancha es que lo único que están pensando desde luego es en el sillón. Poco han pensado en ningún momento en los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región y de nuestros pueblos y del retroceso que supone meter a la extrema derecha en las instituciones y en sus gobiernos. En esta línea, la portavoz socialista critica que la candidata del PP en la Guardia, Marta Maroto, tras alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con Podemos, ¿el pacto es bueno? Ha borrado todos sus tuits criticando los pactos del PSOE con este partido. Decía que era vergonzoso el pacto de Partido Socialista con Podemos para asumir el gobierno de este país. Bueno, también decía que Castilla-La Mancha se iba a convertir en Venezuela, no sé qué pasará ahora con la Guardia, cuando tenga ella el sillón gracias a Podemos. Por uno u otro motivo, lo cierto es que la candidata del PP en la Guardia ha borrado su cuenta de Twitter. No busquen todos esos tuits porque esta cuenta no existe. Esta es la responsabilidad de los dirigentes del Partido Popular. Este es el compromiso con la ciudadanía. Esto es asumir responsabilidades sobre lo dicho. En fin, pues esta es la persona que quiere ser alcaldesa en un pueblo de Castilla-La Mancha como es la Guardia y que le ha dado igual, al Partido Popular le da igual, firmar un acuerdo con el extremo que fuera con tal de agarrarse al sillón. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha visto obligado a cancelar su agenda presidencial de este viernes, tanto en la pública como a nivel interno, por problemas de salud, en concreto por una descompensación de tensión, informan fuentes cercanas al líder del Ejecutivo regional. García Page tenía en su agenda pública de este viernes su asistencia a las 8 de la tarde en Albacete, a la gala de entrega de la 24 edición de los Premios de San Juan. Fin de semana de festejos, el que llega a El Romeral. Este fin de semana son las fiestas de San Antonio de Padua, fiestas que organiza la Hermandad de San Antonio y colabora el Ayuntamiento. Desde este viernes y hasta el domingo 18, los actos religiosos en torno al santo se unen al resto de programación, entre la que destaca la tradicional tómbola de San Antonio, que cuenta con una larga tradición. Nos colamos en los preparativos. Antiguamente se hacía una tómbola y entonces no había tantas cosas para comprar, ni tantas cosas, y cada uno traía lo que podía. Uno podía traer un bote de tomate, otro podía traer un bote de melocotón, otro podía traer un litro de leche, y así se fue formando esta que hacemos, una tómbola. Y ya es tradición, ya la gente, mira, todos estos regalos los trae la gente. Regalos que se sortean y cuyas ganancias van directamente a la Hermandad de San Antonio. Son muchos los que colaboran en esta iniciativa, no solo donando regalos, sino comprando papeletas. Las papeletas se venden en hora y media. La tómbola, que es uno de los múltiples actos que podemos encontrar en el libro de fiestas, será el colofón de la noche del sábado junto con la verbena. A las 12 empieza la verbena, o 12 y media, y luego ya al baile. Y nosotros mientras vendiendo papeletas y la gente recogiendo regalos en la tómbola. Nos vamos a poner cuatro puntos en la plaza, que hay cuatro farolas, nos ponemos dos y dos, y se venden papeletas, vamos, y echamos muchas blancas. Sí, porque es donde está la ganancia. Invitándoles a que no se pierdan esta cita. Invitamos a toda la gente a que este fin de semana vengan a disfrutar de nuestro pueblo y de las fiestas de San Antonio de Padua. Les deseamos felices fiestas. Que venga todo el mundo al Romeral porque se lo va a pasar, vamos. El Observatorio Cetelén publica hoy un estudio de intención de gasto en verano, en el que se analiza el comportamiento de los consumidores españoles en este periodo vacacional. El gasto medio previsto para las vacaciones de verano en este 2023 es de 853 euros en Castilla-La Mancha, lo que supone un 27% más respecto a la intención de gasto mostrada en 2022. Un 42,2% de los castellanomanchegos tiene intención de gastar lo mismo que en 2022, un porcentaje que se ve reducido pues en el año anterior ascendió al 64,3%. Destaca el importante aumento de aquellos que manifiestan tener intención de gastar más, con un 33,3% frente al 21,4% en 2022. Se trata de un porcentaje también mayor que el de la media española, en la que el porcentaje de aquellos en asegurar tener intención de hacer un mayor desembolso es del 25,5%. En la conocida como Plaza de la Bellota del Casco Histórico de Toledo, la decoración anuncia los festejos. A las 9 de la noche de hoy comenzarán las fiestas vecinales con un pregón a cargo de la vecina Ellen Lange. Me dijeron, ¿pero aceptas? Y yo, por supuesto, claro, que sí, que ni me dio tiempo a pensar. Licenciada en Ilustración por la Universidad de Artes de Londres, maestra y vecina del barrio, pone en valor el papel de cada uno de los vecinos de su barrio y el que las fiestas como estas no se pierdan. El pregón, bueno, me lo han dado a mí, pero en verdad son todos pregoneros esta noche, de que haya un barrio como este, tan auténtico, que las personas se junten, fiestas populares. Es el patrimonio inmaterial que yo creo que es de tanto valor que es importantísimo mantener en el tiempo y ojalá sea así. Además de los de esta noche... Hoy viernes tenemos el pregón de Ellen Lange, tenemos el concierto de la Troje, que hace música folk, luego vienen las Jafa, que son siete chicas que hacen afrobeat, y después, para acabar la fiesta, va a pinchar la menos selecta. Hasta el domingo 18 se han organizado eventos. El sábado también habrá conciertos y el domingo hacemos actividades con niños, el bingo del barrio, y luego acabamos con el concierto. Está bien porque la música es lo más importante aquí. Esperando que el reloj marque las nueve de la noche para comenzar los festejos... Es que aquí es algo ya que todos los vecinos cogemos con muchas ganas y la gente de fuera del casco también, siempre es como algo muy mítico las fiestas, así que estamos deseando que empiecen. La Asociación de Vecinos La Bellota invita a todos, vecinos y foráneos, a pasarse este fin de semana por la plaza. Castilla-La Mancha es la comunidad donde existe mayor porcentaje de regadíos sobre zonas en las que este modo de cultivo debería reducirse de manera prioritaria. Según Greenpeace, es la comunidad con más áreas tensionadas para el regadío, en términos relativos, un 36,1%. Zonas tensionadas que ha determinado Greenpeace, que son las que están encima de acuíferos sobreexplotados, contaminados o en zonas vulnerables por nitrotos. Se trata de casi 120.000 hectáreas de regadíos. La mayoría de ellas se encuentran prácticamente en la cuenca del Guadiana y fundamentalmente en la zona de la mancha oriental, en el entorno, como nos podemos imaginar, de las tablas de Damiel, un entorno natural protegido, muy amenazado por los regadíos intensivos industriales y por el excesivo uso del agua que se está haciendo en este lugar. Ya no solo en Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional, la organización considera necesario recortar el volumen de agua para regar nuestros campos, racionalizarlo en aras de una necesaria transición hídrica justa. Tenemos que realizar una transición hidrológica justa, porque no es igual recortar un regadío a grandes explotaciones, a grandes fondos de inversión, que a pequeños agricultores y economías familiares que se sustentan de sus poquitas hectáreas. Con lo cual habrá que priorizar precisamente por estas grandes explotaciones que están, en este caso, arrasando y utilizando muchísimos recursos de suelo, de aguas y de otro tipo de componentes químicos que se usan para la agricultura. Advierten de que las señales de alarma son evidentes, ya que España es el segundo país con más estrés hídrico de toda Europa. Tiene un 75% de territorio en riesgo de desertificación. Recuerdan que el 80% del agua se destina a la agricultura y la ganadería, otro 15% a consumo urbano y el 5% a uso industrial. Sin embargo, apuntan que el ahorro en el consumo se centra en el uso urbano e industrial y no en la agricultura. Desde Greenpeace insisten que no hay agua para tanto regadío y por ello es necesario recortarlo. Mari Carmen Martínez Villaseñor, más conocida como Mari Carmen y sus muñecos, nos ha dejado a los 80 años. Según ha informado la publicación Semana, el fallecimiento se habría producido tras una caída en su residencia. Nacida en Cuenca en 1943, con 16 años, ya estaba inmersa en el mundo del teatro de Guiñol y años más tarde se especializó como ventriloquia. En 1967 se estrenó en el programa de televisión española Noche del Sábado, tras una entrevista con el mítico José María Indigo. Todo lo que he tardado en llegar a ser conocida y creo que querida, más que admirada, que para mí es más importante, pues me ha servido para ser mejor. Décadas encima de los escenarios donde nos mostró el mundo de sus personajes, que con mucha sorna nos hicieron reír. Marí Carmen fue nombrada hija predilecta de Castilla-La Mancha en el año 2012. Mi orgullo, mi satisfacción y mi emoción por recibir finalmente este premio, que yo creo que sí que me merezco, ¿no? En las últimas décadas su presencia televisiva comenzó a ser muy puntual. Nunca anunció su retirada. Le pongo las luces, le pongo las cámaras, le pongo el maquillaje, le pongo un pizor. Su recuerdo quedará entre todos como una de las humoristas que ha entretenido a varias generaciones de españoles. Yo tenía, se fue viendo despacito como tu amor, pero el río un día, me lo volverá quizás sin lavar. Pero yo sé bien que nunca jamás te quedaré.